Vamos a repasar la portada de los diarios, ¿te parece? Compartimos qué pone cada portada el día después del paro. Un paro a medias y un acto fuerte que no cambia nada, dice el diario Clarín. Y se refiere a esta imagen aérea. Casi todos los diarios tienen una imagen aérea para, bueno, graficar lo que ocurrió ayer allí frente al Congreso de la Nación Multitudinaria en la marcha. Más abajo en Clarín se complica la ley Omnibus por diferencia sobre retenciones. Entonces pasa la sesión al martes. Lo que iba a ser hoy jueves, bueno, por recomendación y te diría por esa negociación que se hizo día a día con los sectores dialoguistas de la oposición, el propio Martín Menem dio a conocer oficialmente que la sesión para tratar la ley Omnibus será el martes de la próxima semana. Así nada cambia. El cronista dice la marcha fue masiva, pero el gobierno cree que la CGT pasó a ser un enemigo ideal para mi ley. Y atención con este análisis político que presenta el cronista, porque hablan de la CGT que podría llegar a ser funcional al gobierno de Javier Milei. Es porque ayer, por ejemplo, Patricia Bullrich salió a decir que quienes marcharon representan el 0,19% de la totalidad de los argentinos que trabajan y que no quieren paralizar el país como se hizo ayer. Pasan el tratamiento de la ley Omnibus al martes y declaran inválidos seis artículos del DNU. Tienen que ver con el aspecto laboral. Esto no es decir que todo es inconstitucional, pero sí algunos artículos que deberán ser revisados en materia de trabajo. Quien quiere oír que oiga. Y allí el reclamo de la CGT en esta foto que publica el diario Página 12, que pone como tema relevante la movilización de la CGT, pero también otros grupos, organizaciones sociales, se lo vio Eduardo Beriboni, hubo intendentes del Conurbano que también han dicho presente, funcionarios del gobierno de Alberto Fernández, como Guado de Pedro, que dijo que es inconstitucional tanto el DNU como inaplicable varios de los artículos de la ley Omnibus. El gobernador Axel Kicillof también dio el sí en la marcha de ayer. Bueno, el tema central en Página 12. Vamos a otra tanda de diarios, en este caso el Atlántico de Mar del Plata, habla de la CGT, hizo el primer paro en rechazo a la ley Omnibus. En Mar del Plata también, en plena temporada, se marchó para brindar apoyo a lo que proponía la CGT. Ponen en duda eliminación de los descuentos en las tarifas de gas. ¿Se va a hablar y mucho durante esta última semana de enero? Ya la semana próxima, el jueves es 1 de febrero, el mes en el que se aplicarían muchas de las uvas en materia de tarifas de transporte, pero también empezará a darse todo el andamiaje para las uvas en materia de gas, electricidad y agua. Diario de Cuyo nos lleva a esa zona. Peligra un subsidio que si lo eliminan, llevará la boleta del gas a 12.000 pesos. Fíjate cómo dos preocupaciones, en Mar del Plata y en la zona cuyana del país, con respecto al suministro de gas. El pregón de Jujuy, enérgica reacción a la fijación unilateral del precio del tabaco, un tema muy local de la provincia de Jujuy, y actos multitudinarios contra el ajustazo, la ley ómnibus, la imagen que elige el pregón, es la imagen del Congreso. Y se lo tiene allí con una muestra fotográfica a Ricardo Bochini, porque hoy cumple años el máximo ídolo de independiente. Vamos a otro de los diarios. El diario La Mañana de Formosa dice, El primer paro contra Mirey tuvo en Formosa un acatamiento del 85%, y aquí hay una batalla de cifras. El gobierno dice que fue el paro un fracaso, que fue muy flojo en materia de adhesión, por ejemplo, del plano comercial a una medida de fuerza impulsada por la central sindical. Vikovsky desafió a Hassan por acusarlo de lockout, y miles de pesos en remis para realizarse diálisis. Vamos al diario deportivo Olé. Olé dice, No me lavo las manos, en Racing hay que ser campeón. Lo repite Gustavo Costas, el técnico de la academia, que eleva justamente la vara y se hace cargo de lo que le toca. Soy el primero que se pone la mochila. Juan Ferroger y una definición que lo planta y lo pinta bien. Acá nadie puede usar algo rojo. Gustavo Costas, auténtico, genuino. Y ahí tenemos Almada y Vida. Preolímpicos U23, justamente la selección de Mascherano.